Oscar, atención señoras y señores, a la pena máxima puede estar el primero a taparlo, vamos a ver, arranca Oscar, bien Solano, atajó Solano, atajó Solano, bien Solano, atajando esa pelota, se le tiró el palo izquierdo, bien, atajando el portero del equipo de Cúcuta Fútbol Clube, Rafa. Creo que ya tenemos la figura por el momento en el partido, ¿no? Va a cero por cero el compromiso y vamos ya en el minuto 11 de esta segunda partida. La pelota queda viva, va a ser el primero a dentro. ¡Gol! ¡Gol! Jorge Díaz dice felicidad a Cristian Díaz desde su mamá Mireia Galeano, que está aquí apoyándonos con mucha suerte, Cúcuta Fútbol Clube, o sea que también otro voto más para Cristian Díaz. ¡Se levanta la pelota! ¡Gol! 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 ¡Gol!